con su venia señora presidenta adelante diputada Rosaura gracias compañeras y compañeros legisladores no conocer la historia nos condena a repetirla y no castigar el abuso de autoridad ha permitido que esta haya sido una constante en la construcción de nuestro país hoy recordamos la memoria de los luchadores de Chihuahua en nuestra sesión de pasada hemos hablado del dos de octubre hemos hablado de los desaparecidos y de Ayotzinapa no cabe duda que nuestra historia ha sido marcada por la sangre inocente de miles de mexicanas y mexicanos que se han alzado en contra de las injusticias perpetuadas por los gobiernos le debemos a su lucha que siempre han estado caracterizadas en la búsqueda del bien común tanto hoy debemos tomar sus causas como nuestra directriz en este momento para legislar a cincuenta y seis años del asalto del cual del cuartel madera honramos la valentía de los maestros normalistas estudiantes campesinos y líderes agrarios que entregando su vida decidieron levantarse contra los abusos e injusticia de quienes en lugar de defenderles y representarles los despojaron de sus tierras la lucha por las revolucionarios como madero zapata villa lograron la repartición de las tierras a más de 100 familias campesinas y fue prontamente sustituida por el restablecimiento de latifundios a manos de un régimen que por más de 70 años voraz en sus orígenes se caracterizó por silenciar el hartazgo de las mujeres que pidieron se protegiera a todos en sus días aunque les cueste trabajo reconocerlos con sus faltas y omisiones las que ocasionan que no se garantice el pleno ejercicio de sus derechos la justicia y el acceso a servicios públicos y hoy pretenden sorprender con engaños para tener el control de la energía y la sociedad por un gobierno retrógrada por su comportamiento hoy estamos en esta soberanía para recordar el evento que catalizó una onda expansiva de revoluciones sociales y que se convirtió en un símbolo de la resistencia y de la lucha contra las respuestas autoritarias y represivas de gobiernos en sus tres niveles recordar al profesor arturo gamis con su vocación y enseñanza se quedó en madera un pueblo que llevaba décadas olvidado por el gobierno recordar a pablo gómez líder de la unión general de obreros y campesinos de méxico para defender las tierras que le habían sido arrebatadas por las garras de la corrupción a los héroes anónimos que el estado traicionó olvidó y enterró sin reconocimiento alguno a su dignidad y de sus luchas a todos los insurgentes caídos y entregados en la vida de la construcción por un país más justo más libre y a quienes hoy les debemos las garantías con las que contamos conmemorar hoy las atrocidades cometidas por gobiernos anteriores nos sirve para exigir justicia exigir que se resarzan los daños a los cientos de familiares y víctimas en todo el país exigir que el gobierno responsabilice se responsabilice de las desapariciones forzadas exigir no más feminicidios exigir que los militares regresen a sus cuarteles exigir que se respete el estado de derecho y la luchar todos los días y que el estado no ejerza la fuerza en contra de sus gobernados compañeras y compañeros legisladores ninguna fecha puede quedar olvidada si cada una tiene y viene acompañada de actos sangrientos hoy nos duele el halconazo nos duele aguas blancas nos duele a yotinapa y nos nos duele en las más de quinientas mil vidas que el estado no recuenta por el covid siempre condenaremos la indolencia del estado en la bancada naranja nuestro compromiso concluida al centro a las personas y poner sobre todo también las causas y una de ellas es las energías limpias al frente méxico merece un futuro mejor muchas gracias